MDA, Señal 360, historias cotidianas en formatos circulares para narrar y conectar con nuestras comunidades. Hola, hola, qué bueno estar de nuevo con todas las personas que nos escuchan. Les doy la bienvenida a MDA, Señal 360. Estoy feliz de reactivar este espacio en el que semanalmente conversamos con actores del mundo cultural y en el que juntos exploramos las maravillosas historias que nos ofrece el arte contemporáneo. Soy Diana Ramírez, directora de Comunicaciones y Mercadeo del Museo de Antioquia y me emociona compartir el inicio de la temporada 2024. Quiero contarles que hace una semana la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia abrió la exposición de la obra ganadora Modalidad Vitrina de la Convocatoria de Nuevos Talentos en el Arte, realizada en 2023. La vitrina es un espacio de exhibición situado en la fachada del edificio de la Cámara de Comercio en el barrio El Poblado de Medellín y su objetivo principal es establecer diálogos, conexiones e interacciones con los transeúntes. Si caminas por la avenida El Poblado, tendrás la oportunidad de maravillarte con la instalación Club Monster M. del artista Hannis Zapata. Tuve la oportunidad de visitarla y conversar con Hannis y también con Leidy Rendón, analista cultural de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Leidy se encarga de la gestión cultural, la programación de contenidos artísticos y el programa de estímulos que ofrece esta entidad. Hablamos sobre el propósito de promover y difundir las prácticas de artistas jóvenes del Departamento de Antioquia. El arte en el presente Conversaciones que revelan lo que sucede en el mundo del arte y la cultura Con esta convocatoria lo que la Cámara busca es que sean ya proyectos consolidados, ideas muy claras, que el artista sepa para dónde va, qué es lo que está presentando y cómo la va a ejecutar. Eso es muy importante y creo que básicamente esa es la manera en que se eligen las propuestas. ¿Qué queremos? Pues que la Cámara siga siendo un escenario para los artistas emergentes. Creemos que hacen falta mucho más espacios en la ciudad y por eso nuestras puertas completamente abiertas. También queremos aportar como a esos procesos de aprendizaje en cuanto a cómo presentar una propuesta, cómo buscar aliados, cómo presentarse en una rueda de negocios, que esto hace parte de un proceso formativo dentro de la convocatoria, que es un beneficio que tienen los ganadores. Una vez se seleccionan a los artistas, ellos tienen derecho a un proceso formativo que se llama maletas culturales en este momento y son más o menos 10 sesiones en las que ellos reciben una capacitación sobre cómo construir un statement, sobre cómo relacionarse con personas interesadas en el arte, como tener un pitch, o sea un montón de herramientas que son necesarias para los artistas. Las memorias, las mujeres, la relación con los territorios y el entorno son los temas más recurrentes en estas convocatorias que permiten la expresión artística de nuevos talentos. Un monstruo piramidal creado a partir de los desechos generados en diversas instancias de producción textil sirvió como insumo de inspiración para la obra ganadora en la modalidad vitrina en 2023. Hanis Zapata nos cuenta cómo fue el proceso de postulación y creación del proyecto para esta convocatoria. La propuesta surge de una profunda reflexión sobre el impacto de la industria textil en el medio ambiente. En el pensum de la Universidad del Programa de Artes Plásticas está como ese momento en el que ves unas materias en donde ya empiezas a trabajar como en tu trabajo artístico personal, o sea ya digamos que cada estudiante empieza como a mirar con qué técnicas se ha identificado, con qué materialidades y todo eso. Entonces anteriormente yo venía trabajando con las telas porque era como un asunto que me interesaba trabajar, pero en un principio yo empecé a trabajar era como con esas prendas ya desechadas y como aprovechar un poquito no sé la textura, las líneas, o sea como lo que componía la tela como tal, no pensándolo desde ese material contaminante que finalmente era. Cuando ya llegué como a esas materias a pensar en mi proyecto como artista, incluso en mi sello como artista, sabía como desde un principio por el acercamiento que tengo al mundo textil porque pues mi madre fue confeccionista, tengo muchas familiares que están como en el mundo de la confección, en el diseño, en el corte. Entonces como que sentía que ese era mi sello personal, pero digamos que no sabía, o bueno hasta ese momento no sabía cómo abordarlo. Entonces llegó como un momento en el que pensé en cómo aprovechar de pronto, o sea no como buscar el material, sino como que en encontrar más bien el material. Entonces como que acercándome a esas telas que las personas desechaban, en un momento llegué ya como a acercarme o a pensar en bueno, pues finalmente esto no es solamente lo que está creando residuos, sino las máquinas, en las empresas de corte que siempre sacaban como bolsas y en algún momento me dio curiosidad como que hacen con ese material, no, todo esto va para la basura. La vida misma también me llevó como a explorar en eso, porque como dije anteriormente, mis familiares están como muy en eso, incluso mi mamá todavía trabaja la confección. Pero uno como que no era consciente, o sea uno veía todo ese material y no, basura, porque no pensamos en realidad como, o sea yo creo que llega un momento en la vida en el que piensas en el caos que es la contaminación. Digamos que una de las maneras que yo más la vio es desde lo textil. Entonces como que llevó ese momento en el que, bueno, llegué a ver como esas materialidades que desechaban las empresas, que desechaban incluso desde mi propia casa, mi madre que tiene un taller a terceros, las compañeras de trabajo de ella, entonces yo dije no, acá, o sea hay que mostrar eso, porque yo creo que el que no esté cerca de ese campo textil, pues no tiene como conocimiento de eso, no es, es como el que piensa que la carne es como la venden en el supermercado, pero no sabe que eso ya pues es un proceso de, de, detrás de, de ser todo lo que se compra. Entonces de esa misma manera funciona como lo de las prendas, incluso yo creo que la mayoría de las personas pensamos como, bueno, qué puede suceder con las prendas después de su uso, pero en ese, o sea, ese, mientras se llega a la prenda ya realizada, pues ahí hay mucha materialidad. O sea, incluso hace como dos años creo que se volvió muy viral en Chile el desierto de Altacandama, que pues en noticias y en todo, o sea, se empezó como a mover esto de la contaminación textil a partir de esas prendas desechadas, incluso de prendas nuevas que terminaban como su temporada y ya no se vendían, sino que se botaban. De hecho, pues invito también como a que vean en algún momento este documental, es muy interesante, nos muestra pues como desde otro país esa postura pues ante la contaminación textil, pero que finalmente pues yo creo que la compartimos todos los países porque a pesar de que el vestir es una, es una necesidad básica, creo que el ser humano lo está volviendo también como algo, o sea, algo innecesario, o sea, el consumismo siempre va a ser innecesario, pero que cuando se le da mucha publicidad o mucho, como se le da mucha entrada, o sea, llegamos como a, sí, a vestirnos pues como pasajeramente, como que algo ya pasa de moda, ya simplemente lo desechamos. Entonces, yo creo que eso es como uno de los objetivos principales con mi obra, que es como mostrar, de hecho, denominé mi obra Claude Monster End, que son las palabras que definen ropa, monstruo final, porque creo que, o sea, entre todos le estamos como dando cuerpo a ese monstruo, que finalmente pues es un monstruo contaminante, en la industria textil después del petróleo, es la segunda más contaminante del mundo. Entonces, yo creo que es importante como hacer muy visibles esos temas y pues el arte siempre nos va a permitir de una forma, puede ser estética, mostrar problemáticas, cosas que estén pasando pues en el mundo real, y mostrarlo de una manera que de pronto no se busca como afectar, pero también, o sea, se busca reflexionar, conocer, analizar las situaciones, entonces creo que mi obra puede permitir. En ocho metros de ancho y tres de alto, Hanni Zapata, a partir de desechos, logra una expresión original desde la cual interroga y provoca una reflexión crítica sobre las problemáticas sociales y ambientales urgentes. Lady Rendón nos comparte los elementos que hicieron que esta obra fuera la favorita de los curados. La obra de Hanni es un proyecto ya muy consolidado, ella presentó una propuesta muy juiciosa, visualizó la obra en la vitrina, envió planos de la obra en la vitrina, y eso también nos da a nosotros como un mapa general de cómo se iba a ver, porque eso es importante, pues viéndolo desde lo técnico también. Y en cuanto al tema, es un tema muy actual, el tema de la moda rápida, la contaminación textil, todo lo que genera, o sea, eso es una cadena de errores, es una cadena de errores y se va convirtiendo en un monstruo de errores, que es lo que hay en este momento en la vitrina, y es muy llamativo, muy llamativo el trabajo de Hannis. Yo no fui jurada, pero cuando estuve en la deliberación, me lo imaginé en la sala, como el monstruo gigante que es, porque es que es un monstruo enorme, si te pones a leer al respecto, uno se queda asombrado. Yo incluso en el montaje le preguntaba a Hannis qué se hacían con esos residuos con el que armó el monstruo, porque uno supone que de pronto eso tiene algún sistema de reciclaje o de reutilización, y ella me dijo que no, me dijo no, es que eso no hace nada con eso. Entonces ese es el gran problema, es un montón y montón y montón y montón de pedacitos de tela que se van quedando en el planeta y que son invisibles, pero que en algún momento los vamos a ver como una montaña, que no vamos a poder hacer nada con ella. El Museo de Antioquia se une a estas iniciativas con el propósito de enriquecer la experiencia artística. En esta oportunidad, con el acompañamiento de Juli Zapata, integrante del equipo de curaduría, se resalta la importancia del arte como herramienta para sensibilizar y educar sobre temas cruciales como la sostenibilidad ambiental. Tengo personas muy profesionales y muy tesas, desde sus formaciones artísticas, como acompañándome en el proceso, pues me parece algo súper genial. Aparte de eso, tuve como el acompañamiento también de que el texto curatorial de mi obra lo realizara un artista de acá, pues que de hecho es del Museo de Antioquia, es curadora del Museo de Antioquia, Juli Zapata. Bueno, pues yo creo que eso uno como que a veces no dimensiona, cierto, como lo que estas convocatorias le pueden aportar a uno. Hay un programa que se llama Maletas, el cual todavía no hemos iniciado, pero sí ya nos han ido compartiendo como de que a qué se debe el programa, algo de lo que incluso pues yo estoy como interesadísima, porque yo creo que la academia, o sea, nos dan como las bases para esos procesos artísticos, o para esas presentaciones de obra, pero ya como que, o sea, esos espacios como ya con otros artistas nos pueden ayudar como a complementar, como Lady lo decía, como hacer un statement, incluso hablando con compañeros que han ganado en convocatorias anteriores, comentan, pues o comentaron como el hecho de que te ayudan a organizar el portafolio, como presentarte a otras convocatorias, de pronto a residencias artísticas, cómo es la parte económica pues como dentro del arte, o sea, cómo vendes una obra, qué proyección puede tener una obra, dónde una obra debe parar, entonces yo creo que es muy importante pues que nos abran como esos espacios, y que una convocatoria nos permita precisamente como estar en esos espacios, pues yo creo que es magnífico y es un apoyo muy grande para los artistas nuevos, que estamos pues como siendo emergentes en el mundo del arte. Cerramos esta conversación con la invitación para que no se pierdan la oportunidad de interactuar con Club Monster End, y plantearse preguntas sobre nuestra responsabilidad con un consumo sostenible, estará exhibida hasta el 19 de abril. Invitadísimos a que vengan a Cámara de Comercio de Avenida El Poblado, algo muy afortunado de la modalidad de vitrina, es que no solamente como esas personas que tienen ese acercamiento al arte o el interés artístico, van a poder ver la obra, sino incluso vas a poder pasar por el Frente de Cámara y Comercio, y vas a tener la oportunidad de acercarte, y si hay curiosidad pues como en ella como tal, pues vas a poder leer su texto y a entrarte un poco como en este mundo en el que quiero pues como enredar a las personas que presencien mi obra. Están muy pendientes de las redes sociales de la Cámara, de la página oficial, entran a la pestañita de Cultura, www.cámara.com, y ahí entran a la pestaña de Cultura, encuentran la programación de música, de cines, las convocatorias, lineamientos, información en general, entonces para que estén muy pendientes. Y también muy invitados porque durante todo el año en las tres sedes de la Cámara de Comercio, que es Poblado, Centro y Bello, tenemos exposiciones durante todo el año. Juli Zapata nos comparte detalles de cómo fue este acompañamiento, pero además nos cuenta sobre la importancia de estos procesos y convocatorias para el fortalecimiento de los nuevos talentos. La propuesta de Hanis Zapata fue seleccionada porque su proyecto y todo su proceso de investigación pues es muy consecuente, pues ha sido un artista que lo que presentó en su portafolio y en la propuesta nos permitía evidenciar que lleva un buen tiempo abordando esta temática e investigándola, porque además es una temática que la atraviesa a ella. Pues su familia trabaja con el sector textil y esto le permitió a ella plantearse muchas preguntas que hoy en día, pues desde el arte contemporáneo, muchos y muchas se están planteando y es precisamente esa relación con el consumo y la manera en la que estamos gastando más de lo necesario. Hemos visto en redes sociales, en documentales y muchos informes la gran cantidad de desechos o incluso muchas veces ni siquiera desechos, ropa que no se alcanzó a vender, producida en masa por estas empresas de fast fashion, moda rápida, que están sacando constantemente nuevas y nuevas colecciones sin una velocidad desbordante, que además terminan generando residuos. A la final van a dar a los ríos, al océano, a lagos, incluso esta misma empresa textil que desarrolla procesos como el de los jeans desgastados, que pues hoy ya no están como tan de moda, pero hace muchos años tuvimos un tiempo donde los jeans desgastados, oxidados, que se vieran pues como con mucho desgaste eran los que estaban mandando la parada y luego en distintas investigaciones descubrieron lo contaminante que eran los procesos para llevar a cabo este tipo de procesos, ¿cierto? Entonces es un tema que es necesario abordar hoy desde los procesos contemporáneos y nos pareció pues muy pertinente el tema y la forma en la que Hannis los estaba abordando. Este es un proceso bastante interesante y también diría importante que el Museo de Antioquia, acompañando y asesorando a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ha venido realizando en todas estas versiones. Esta convocatoria de vitrinas lleva poco más de cinco años que es lo que tiene la nueva sede de la Cámara de Comercio allí en el poblado y es una iniciativa bastante interesante porque es un espacio, podríamos decir, muy sui generis en la ciudad pues que sea una vitrina donde se pueda mostrar obras de ese tamaño porque es una vitrina bastante amplia, estamos hablando, si no estoy mal, de nueve metros para instalar una obra in situ en ese espacio a excepción pues como de las vitrinas del Museo de Antioquia pues que ha abierto en distintos momentos pues no hay casi espacios en la ciudad como de ese tipo. Es una convocatoria que ha ido generando un interés cada vez mayor entre los y las jóvenes artistas de la ciudad que se presentan ansiosos y con pues mucho interés a esta convocatoria de nuevos talentos en el arte en la modalidad de vitrina y que ha permitido ver la perspectiva de estos y estas jóvenes artistas de la ciudad en muchos aspectos. Pero cabe destacar también que se empieza a notar o evidenciar ciertas características muy significativas en las propuestas que nos llegan o que están ahí. La preocupación por los temas del consumo o del consumo desmedido como lo hace en el caso de Janis Zapata que además deviene en los problemas del calentamiento global que hoy pues estamos enfrentando estos días tan calurosos que nos han estado acompañando. El tema inmobiliario es otros intereses que han abordado artistas para ese espacio, el costo de la vivienda, pues la dificultad para conseguir vivienda y todo lo que ha implicado no solo el alza en el tema para adquirir vivienda sino también pues los problemas de gentrificación. El proceso pues es una convocatoria abierta pues a todos los artistas emergentes entre 18 años y 35, no recuerdo, 40, no recuerdo bien en este momento y por lo general la convocatoria es evaluada por un grupo de jurados o de jurados bastante interesantes. Son personas con una trayectoria amplia en el campo de las artes visuales o las artes plásticas. Para esta edición de nuevos talentos en el arte, el equipo de las personas que estuvieron a cargo de la revisión estuvo conformado por Carolina Chacón. Carolina Chacón es una importante curadora que vive aquí en Medellín, docente en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, trabaja con Explora, ha hecho unas exposiciones que han marcado pues puntos muy importantes dentro de la historia del arte nacional y Erika Martínez también, que también es una importante curadora, ella es de Bogotá y también es docente. Por parte del museo pues estuve yo acompañando que también pues hago parte del equipo de curadoría del Museo de Antioquia y como artista y a la Cámara de Comercio pues también nos acompaña Claudia Medina también pues como desde la parte cultural y Javier Rodríguez, pero en la modalidad pues de radioarte. Es un reto y es una propuesta pues bastante importante en el sentido en el que reta a los y las jóvenes artistas de la ciudad para enfrentarse a este espacio que es un espacio nada despreciable para instalar una obra, pues nueve metros, que además es una vitrina ubicada en toda la avenida del poblado que tiene muchas posibilidades para plantear propuestas que van desde una pieza que en la mañana, el mediodía, en la tarde o en la noche puede tener distintas lecturas y distintos contextos. Hay obras que por ejemplo que hemos tenido ahí que funcionan mejor en el día y en la noche se entiende desde otro lugar o las que definitivamente la noche es las que se convierte como el espacio para habitar. Entonces, pues, vitrinas creo que es un espacio que invita primero a retar, como lo decía hace un momento, a estos jóvenes y a estas jóvenes artistas poder ocupar este espacio y plantear obras más allá del espacio expositivo del cubo blanco, ¿cierto? Que es por el general al que se reducen muchas veces los lugares de exposición. Y es un lugar que les permite abrirse de una manera espacial que les da más herramientas de construcción dentro de sus procesos. Cabe también mencionar que la convocatoria de nuevos talentos pues también permite presentarse a vitrina o a la modalidad de sala al mismo tiempo o en el caso de que salgan seleccionadas o seleccionados para el espacio de vitrinas se pueden volver a presentar el año siguiente a la modalidad de sala. No quedan excluidas o excluidos en este sentido y eso les permite además tener pues como otras posibilidades. Porque aquí es importante mencionar también algo dentro de la convocatoria y es que la Cámara de Comercio y el Museo de Antioquia no es que simplemente hacen el concurso seleccionaron y ya luego vayan monte. Esto tiene un proceso que es acompañado por el Museo de Antioquia desde la parte curatorial en el montaje dando recomendaciones sobre de qué manera instalar de qué manera manejar la luz en la construcción del texto curatorial ya sea para sala o para vitrinas. Tiene pues un acompañamiento muy desde ese lugar desde lo curatorial con los artistas y las artistas al momento de exponer. Y la Cámara de Comercio acompaña desde brindándoles herramientas con maletas viajeras que es un proyecto en el cual les asesoran para entender cómo pueden hacer del arte esa herramienta de trabajo. Que empiecen a explorar cuál es la mejor manera de construir un portafolio, de qué manera llegar a los y las galeristas de la ciudad, qué se requiere para buscar espacios de exposición o cómo desarrollar un proyecto y entender que desde las artes visuales o plásticas pues se puede desarrollar un proyecto que permita la sostenibilidad de las personas. Entender que como artistas vamos más allá de crear objetos o piezas sino pues que realizamos proyectos que son investigativos, que requieren una profundidad más allá de sólo quedarse con la forma con el objeto, ¿cierto? Entonces, como se lo he dicho a estudiantes, a grupos de jóvenes artistas, mi invitación siempre es presentarse, presentarse a esta convocatoria que les puede brindar muchas herramientas para sus carreras profesionales y ser parte de este espacio que además ha sido la puerta de ingreso de muchos y de muchas artistas para otros espacios más. Cabe recordar por ejemplo artistas como Astrid González que ahora ha estado pues como moviéndose bastante en la escena artística de la ciudad, Johan Giraldo y muchos, muchos más artistas que han hecho parte de este espacio. Gracias por sintonizarnos, recuerda que puedes escuchar este episodio en las principales plataformas de circulación de podcast. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ningún detalle de cómo a través del arte construimos ciudadanías. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!